Eso, el baile no es lo mío. Vamos iguales. La primera eliminada. Bueno, pero en casa lo pueden hacer. Cuatro pasos locos. Y es muy bueno. A mí sí me gusta la metodología del entrenador. Yo aprenderé. Esto es todo de bailar a los jugadores. Para que se suelten un poco, para que se unan un poco el equipo. Y eso va a demostrar al final el pasillo. Pero también es verdad, compañeros, que uno aprende de acuerdo al maestro. O sea, si la cacatúa me enseña, nunca voy a aprender. Pero si me enseña a puto, me aprendo todo de inmediato. Hoy tenemos otro caballero acá en el programa. Un señor. Hoy tenemos Rosario que también va a aprender de baile, de música afroperuana. Sí, con nosotros, con los pasitos que él se me acaba de enseñar, el señor Ricardo Rondón. Ricardo, sí. Ya, 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 ya. Cuidado. Me parece que estás fiel. ¿Qué pasa? Yo todavía me muevo, chicas. Sí te muevo. Gracias, bienvenidos. Gracias por la bienvenida. Pero voy a decir algo sobre lo que he visto, chicas. ¿Qué te parece? Como diría Leslie Shaw, hay niveles. El Kuto Guadalupe es una leyenda. Sí. El Kuto Guadalupe tiene, pues, ese chocolate, ese movimiento, ese, claro, ese swing. Pero lo que acabo de ver con los chicos de la San Martín, con todo respeto, esos culpines están bailando bachata. Esos culpines están bailando cualquier cosa, cualquier cosa, menos nuestro afro, nuestra música. Es un remedio, ¿no? Es un remedio. Por supuesto, están bailando reggaetón. Están bailando reggaetón, chicas. Esa es segunda clase recién. ¿Y dónde está la calle? ¿Tú también podrías proponer eso para los jugadores de la UCB? Es que no va a depender de mí, sino del técnico. Pero si lo estás viendo, puede ser. ¿Te gustaría ir a Trujillo enseñar? Si la UCB tiene para pagarle tanto a Polo Guerrero, no me lo voy a pagar a mí. Que les ponga un profesor de marinera, que les ponga un profesor de marinera a los de la UCB. Yo quiero ser un pequeño paréntesis porque hay una persona que ya la tenemos acá. ¿Qué pasó? Ya está acá. ¿Qué pasó? Trabaja con nosotros en esta empresa, pero... ¿Qué pasó? Sor hermana Alejandra. Ahora resulta que es la Sor... Es la nueva Beatita. ¿Qué? ¿Quién se trata? Yo en breve se los voy a contar y qué es lo que está pasando. Eso en un ratito. Pero ahora, ardiga y las indirectas. Escuchen, bueno, hay mucho que contar y hay mucho que decir también. Que no recuerda un poco su historia. Su historia. Pero bueno, escuchenme. Las indirectas. Pero tú empezaste también, hermano. Tú no dijiste, estoy amargo por esa persona, me estoy decantado. Se lanza la pierna y esconde la mano. Eso se llama, eso se llama hipocresía. ¡No! Vamos con el tema de día. Por favor. Bueno, resulta que siguen las indirectas. A mí ya me huele mal. Cuando empiezas con la indirecta, que yo te digo una cosa, que yo te respondo la otra, que te bloqueo, que te desbloqueo, que por aquí, que va y viene, a mí me huele a reconciliación en cualquier momento. Sí, compañeritos, sí, mi reina hermosa en casa, porque, atención, Paula Arias, seguiría mandando mensajes en redes sociales a Eduardo Rabanal. ¿Se acuerdan que ayer, donde dijo que estaba, ella primero dijo que estaba en reconstrucción porque estaba... Está muy bien. ¿Y él qué dijo, se acuerdan? También es en reconstrucción y le echó la culpa a ella. ¿Creían que estaba todo comunicado, Ricardo? Sí, él dijo que lo había destruido. Después de todo lo que viviste, de las cosas que pasaste, que sentiste, que lograste, después de los golpes, los engaños y las malas experiencias, después de los golpes, los engaños y las malas experiencias, después de levantarte mil veces para seguir luchando un día más, ¿cómo puedes seguir dudando de tu magia? Sí, señito, este es otro de los mensajitos que envía Paula Arias, al parecer, para darse fuerzas y no caer por enésima vez en la tentación de su ex, el tren vale Eduardo Rabanal. ¡Vuelve el ciego a detenido! ¡Con tu mirada están tierna! ¡Que mire! Subió esta foto y de fondo puso este temita pidiendo un chance. Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte, dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también. ¡Ay, buenísimo! ¿Será acaso que Rabanal ya le echó un ojo a las historias de Paulita y se ganó con esto que dijo la salsera, de volver a creer en el amor? Con todo respeto, no me preguntes de eso. ¡Ay, mamacita! Gracias, amor, por hacerme este pequeño... ¿Esta pequeña rubia? Lo agradezco, lo valoro mucho. Por usted, todavía creo en el amor. Por usted, todavía creo en el amor. Al parecer, como sea, el pelotero quiere convencer a la salsera. Y si no nos cree, cheque este post, que jura se está reconstruyendo. ¡Nosotros mismos no la creemos! Aún estoy en proceso de reconstrucción. Aún estoy en proceso de reconstrucción. Tuve que tocar fondo para cambiar mi mentalidad y mi forma de ver las cosas. Al final, aprendí que siempre llega un nuevo comienzo, donde no vuelves a ser la persona que eras antes. No, Paulita, no caigas en sus redes. Mejor sigue como estás ahora, toda empoderada. Y por favor, aléjate de esa tóxica tentación. ¿Pero eso te interesa a ti? ¡Ay, ay, ay! Aquí les interesa, por supuesto, a ellos. Paula, divina, regi, pero claro, el tema... Recordemos que para dejar una relación cuando es tóxica, hay que tener, pues, asesoramiento psicológico. Hay una codependencia, aunque te haga mal, y en casa seguramente lo han pasado, aunque el hombre te haga mal, tú sigues ahí recibiendo, escuchando. Miren la canción, la letrita que dijo hasta los bandidos, te enamoras. Dame un chance, le dice. Ya creo, Ricardo. Pero no hay punta de asigilo, ¿ah? Perdóneme, perro viejo ladre echado, se los digo con los años que tengo. Más allá de emoción, más allá de relación o reconciliación, lo que buscan, me parece, es exposición. Porque las peleas de parejas están funcionando mediáticamente. Y hace tiempo que no se habla de esta pareja. Entonces, por allí, por allí no hay puntada sin irlo, decía Cuchita. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Él es fosmolista, él no vive del tema de espectáculo. Yo creo que son pocos. Pero les gusta la cochinadita. Además de lo que dice mi compañero Ricardo Rondón, es lo siguiente, que si a alguien no te interesa, si de verdad ya lo superaste, esa historia pasada, si es cuento viejo, lo bloqueas, no lo respondes y lo ignoras. Y no estás en que dime, que te dijo, y te lo digo, decimos. Ahora justamente vamos a buscar ese tema con la psicóloga. En breve, si estás pasando por algo parecido, si dices, oye, ¿este ex quiere volver? ¿O me estoy psicoseando? Vamos a ver las señales. ¿Será esto el tema de desbloquear y todo? Señales de que el innombrable quiere volver. Bueno, eso es. Pero antes, claro que sí. Pero antes, pregunta del día. Queremos conocer, ¿qué opinas al respecto de esto? ¿Es si a Paula le interesa o no? Pero a nosotros sí nos interesa. En medio de tanta indirecta en redes sociales, ¿crees tú que Paula Arias regresará con Eduardo Rabanal? ¡Sí! Por favor, responde sí o no en Instagram, claro. Creo que acá todos... Eso es importante, pero antes. Jefferson Farfán llegó a Trujillo el día de ayer. ¡Llegó! A su pista, a su mejor amigo, a su yuca. Fue lo normal, no comercial, no charte. No, comercial, claro. Jefferson Farfán llegó. Y vamos a ver qué ha pasado. ¿Cómo han tenido estas horas que están juntos, los mejores amigos? ¡Qué bien, compadres! ¡Qué bonito, ¿no? ¿O salgo con alguien más, tal vez? Vamos a verlo. Todo el coyote. ¿Por qué nada más? ¡Alejen a Ana Paula del televisor! Y es que la consorte se encuentra en Brasil con sus hijos. Mientras Paula... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!